Bueno, Fernando, ¿cómo resultó este segundo examen contra el reloj de otras características distintas a la primera crono vivida? Buenos días. No, buenos días. Dura, pero fue mucho mejor, ya que no tenía esa subida al final. Pero tocaba, nos exigimos un poco para seguir viendo cómo van las piernas y bueno, todo bajo control. Fernando, ¿son más curvas? ¿Hay que callejear más? ¿Es más técnica esta que la del otro día? Sí, es un poco más técnica al inicio, pero también es de corredores de mucha potencia. Creo que hoy veremos al verdadero Filippo Gana, que hoy, según creo, podría ser uno de sus grandes favoritos. ¿Usted le ve cara de revancha a Filippo después de lo vivido con Pogacar en la primera? Sí, creo que es un corredor que se le adapta muy bien a esta contrarreloj. Maneja demasiado bien la bicicleta de crono y cuando hay que empujar es uno de los que más empuja. Entonces, creo que hoy puede ser una linda victoria para él. Fernando, ¿está soplando viento o no hay viento que llame la atención? Para mí, soplaba viento de cara todo el día, pero ellos analizarán de una forma diferente a nosotros. Nosotros es salvar el día y llegar lo más sanos posible a esa meta. ¿Algún dato relevante para Einer antes de que encare esto? Sabemos que no es su especialidad, pero ¿algo que le pueda aportar antes de que tome la rampa? No, creo que ya con el análisis que hicieron ellos esta mañana, que la reconocieron, tienen los puntos claves. Hay un par de curvas que hay que tener cuidado, pero eso ya también desde el coche se lo irán diciendo. Y está fuerte, entonces creo que se puede defender bastante bien en la crono. Gracias, Fernando. Feliz día. Vale, gracias. Gracias a Fernando Gaviria por estar en Caracol Sports.